Buena gente, bienvenidos a Escape from Tarkov, hoy hago una raid en reserve con unos compis que conocí y nada, como sea que soy muy novato, me dijeron venga que te ayudamos a conseguir los aleguas y las escopetillas y nada pues nos metimos en reserve por la noche, que no tengo ni idea de cuál es el mapa y nada, estuvo bien, que vas aprendiendo, te van comentando truquitos y la verdad es que muy bien, así que nada, si os gusta el vídeo pues darle un like o suscribís y si me queréis ver en directo pues a mi canal Twitch, así que nada, os dejo con el vídeo, muchas gracias por verlo, hasta luego. ¿Y pero qué diferencia tengo entre la tocha? El contenedor seguro es más grande, ya, 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 ya. Vale, mira, ¿dónde estás? Sí, aquí. Toma, te tiro la mochila y coge todo, ponte los cascos y todo. Vale, vamos a ver. Carquetes. Ponte el arma y dale a la B y ponte la en automática. Vale. ¿Has cogido los cargadores? ¿Full auto? Sí, lo he cogido todo. Sí, full auto. Vale. Vale. Estamos en la bola. ¿Conoces? No. Vale. Estamos en la bola. Aquí no vas a conseguir esa legua. ¿Quieres conseguir esa legua, no? Bueno, sí, pero vamos, que si tú tienes que hacer alguna cosa yo te... No, no, yo no tengo canterrada. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bola para posicionarme en el mapa? Estamos en la bola. Buah. Lo estoy buscando en... La bola es arriba. Esto es peón blanco. Ah, vale. La reina. Descenso del barranco. Sí, por ahí estamos, sí. Vale. Vale, nosotros vamos a ir por la derecha porque quieres ir a... A ver si sale igual y eso, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a ir a... Venga, hombre. Ya lo he visto. Vale, quédate aquí. Mirad, que me voy a curar. Mira, no he traído curas. Me cago en Dios. Espera, ¿te dejo la mía? ¿Te dejo la mía? He traído. He traído el... El grizzly este. Trae, trae, trae. Rápido, rápido. Ahí lo tienes. Me cago en la puta. No hay prisa. Vete a lootear si quieres a ese. Es todo tuyo. Si la mochila es más grande, cogesela y tira la tuya, eh. La tienes asegurada, ¿vale? Que vendrá. O sea... Ah, me vendrá igual. Con todo lo de dentro. No, con todo lo de dentro no. Pasas todo. Ya. Mmm... No, este no lleva mochila. Lleva un chalequillo. Que de momento lo cogeré. Y luego ya veremos. Y lleva también unos cascos. Lleva unos shording. Como quieras, cógeselo si quieres. Sí, los he callado. Y arma que lleva una pistola o algo, ¿no? No, lleva una AK-74N. Ah, pues cógesela. Sí, sí, la llevo, la llevo. Eh... No. No lleva mira. Sí, llevo una mira. Una mira pequeñita. Bien. Pues es la que tienes que usar. Recárgala. Joder. Un momentito. Me había jodido el hijoputa. No lo había visto. El que tiene aquí... Bueno, solamente lleva un... Un... Solo lleva un cargador, el amigo. Solo lleva un cargador y le quedan 14 balas. Vale, bestial. Estoy cargando y... Y voy. ¿Qué es? Una... ¿Vete? Una... Una AK... AK-74N. Sí. Vale, no te valen los cargadores, tíos. Vale, no pasa nada. Vale. Tomame dónde estoy yo. Espera que no te veo. Ah, vale. Ya te veo. Te ha ido bien la cura, ¿no? Sí, sí, sí. Todo. Esto te cura todo. Menos... 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 Que te partan una pierna. Mmm... Que bien. De acá no tengo hueco, tío. De acá no tengo hueco. Le llevo yo si va a ver. Voy a tirar los cascos, si quieres, eh. Y ya está, ¿no? Tíralos, tíralos, sí. Los tiros... Y cojo el otro. Y así, por lo menos. Suena lo que te comes, tío. Ve, ve. Pues venga. Hay que lootear estas cajas, ve. ¿Veis esas cajas de madera? Lootealas. Te lo estoy limpiando, a ver si ya lo siento. Esa. Y la del final de aquí, de la puerta. Vale. Nada. Aquí nada. Tabaco y majalca o algo así. El tabaco te va a hacer falta. Sí. Vale. Lootealas. ¿Qué tengo? Majaica. Leche. Agua. Guas. Es comida esto de aquí. Último y malvoro. Vale. Los malvoros te van a hacer falta. Vale. Vale. Se ve. Vamos a entrar en gráficas a ver si veo yo algo para mí y te bajo abajo. Vale. Vale. Va. Te voy a aseñar un tiempo. Vale. Madre mia. Hostia. Estamos en gráficas. Aquí salen los bosses también, eh. Hay que tener cuidado. Ven, ven. Un truco, venga va Vamos a ver el truco Como yo no tengo la llave de abajo Si Vale, yo hago así Espera que pueda pasar Y Hostia Y ya estamos dentro Brutal ¿Qué hay? Aquí hay tablillas Cerillas ¿Una WPX? ¿Qué es eso? Claro, te lo doy Voy A ver Este fuera Se te ha vuelto a abrir la herida Cuando dejes de correr Aprieta el botón A o D para que no haga Ese arrastre, vale Lo probaremos A ver No haga ruido, no haga ruido Vale 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 Yo aquí me suelo quedar Toma, cogele Cuando quieras Y si entra alguno Pues le mato La de cara no tengo ya hueco Bueno, este lo tiro Para retar Vale Es buen chaleco ¿El que he tirado? ¿Sí? Sí Mejor que el belt combo este Es que es más pequeñito el que tengo Este es un tier 4 Pues no me cabe, tío No me cabe ya Pues Tira lo tuyo aquí Espera Vamos a hacer otro Bueno, sí, espera Sí que me cabe Sí que me cabe Espera Sí me cabe Vale Para empezar Es de lo mejor Yo lo sugo usando esto Vale Ya lo tengo Espera Hay alguien Madre mía De noche Estamos locos Corre, corre ¿Qué te va a ir? Vamos, vamos ¿Qué dices, Raizo? ¿Cómo la tienes, tío? Estoy aquí con un novato, tío ¿Qué pasa? Sinister Muy buenas Espera Te voy a bajar el volumen Que si no Está a punto de sacármelo oído Muy buenas Nada Que te baje Bueno Ya está Vale Ya está Voy a echar en falta Una linterna Una linterna ¿Y cuál tiró? ¿La aca la tiró? No No tiré ninguna Pues no me cabe Ya A ti ¿Qué son las chapas? Ah, vale Los Raiders Que son locos Silencio Silencio Sí 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 Estoy en Ruiz Y el chaval también Vamos Yo es que me aburría Me metí a ver Que estaba por ahí Cuando les he retornado No he visto a él No va No sé qué digo Cagüe, tío Me voy a ver No tengo suerte Una jeringuilla Y morfina Vale A ver Uy Nada Es que aquí no salen saleguas Ya más Eh 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 Vamos ¿Qué son los Raiders? Los bosses Ah, vale Sí Sí, pero Bueno Los bosses Son los que son Más jodidos De matar ¿No? ¿No? No Estamos ya yendo a extraer Hemos activado la luz ¿Qué pasa, Chabale? ¿Qué pasa, agente? ¿Qué pasa, Chabale? Bueno, vaya voz. ¿Te has pillado un catarrete o qué? Yo estoy con coronavirus también ahora. ¿Otra vez? Bueno, estoy ya curándome, ¿no? Pero que sí, sí. ¿Vas que están jodidos o qué? He estado unos días jodiditos, sí. Lootea eso. Espera, que no lo veo. Aquí. Las cajas, todas las cajas. Vale. Una putada. No lleva ninguna linterna, ¿eh? Es que no ves un pijo, tío. Ahí voy. Sinister Papi, ¿no? Sinister Papi 8. Madre mía, ¿pero qué tiene? ¿De ser para pescador? Le llevo la muerte. Ya le llevo la muerte. A ver, ¿esto qué es? ¿Block LCD? ¿Esto lo quiero para algo, no? ¿O no? Todo lo que eso y luego lo vas vendiendo. Muy bien. Tú llena la mochila y sobrevive. Eso es lo mejor que puedes hacer. Llegar la mochila, eso es. Llegar la mochila y vete. Venga, me quedan aquí. Yo me puedo echar uno. Yo voy a comer. Luego me meto, ¿sabes? ¿A full o qué? Claro, chaval. Pongo un filtro ahí ya, ¿no? Tú, tengo todas las llaves de Interchain ya, ¿eh? Uuuuh. Vale. Te digo. Renzo. Uuuuh. Son totas. Totas. Todas. Ah, es verdad que tengo lo de las chapas. Vamos. Corre, corre. Vámonos, vámonos. Ahí, ahí. Ya lo he visto. Qué gusto. Sobre... ¿Qué te voy a matar a Lujar, tío? Que me he dado la caja de mal el trinés de cuatro millones y medio. Lo quiero vender. Nada. Va a hacer dinero. A ver, hostia, que se hace un poco el molen. Sí, si la necesitas. Es tres. Necesita Luzar. Sí. ¿Has jugado, eh, eh, esto primero, guay? Sí. Yo sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. vale, si, 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 ya esta nos toca vale los roads, trailer park los roads, no se donde esta block a ver donde estoy yo ella tren cerrado a ese lado, estaré que estoy en rail to port la gasolinera no no puedo entrar por aquí por aquí por aquí y anda por atrás, corro a los roads a ver el prisma vale, pues entonces estoy aquí no 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 estoy cansando no 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 el chaval tampoco lleva mucho tampoco lleva mucho tampoco lleva mucho Vale Nivel que? Nivel 9 ¿Y a qué he venido a quitar aquí? 28 minutos, aquí aún queda, vale, todavía no tenemos prisa todavía Buah, esto ya está cerquita, eh Esto ya está cerquita Esto ya está cerquita Ya está cerquita Vale mucho, pero me lo voy a llevar Pues No vale, es un amigo ¿Por qué me ha disparado? Claro que ahora no soy un escao Hostia, me ha tirado Vale Tiro la cabeza en tórax Apaciguado Bueno Tenemos algo ¿Qué tal? Se me había olvidado deciros que Me metí también a jugar Y nada Me mataron Este segundo vídeo Que no os había dicho nada al principio Y nada Para que veáis que estoy aprendiendo Que soy novatillo No tengo mucha idea Pero Vamos a hacernos potentes Así que nada Si Si os gusta el vídeo Pues nada Le dais un like Suscribís Y si me queréis ver en directo Pues a Twitch os podéis ir Así que nada Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau 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 Chau